Quiero decirles algo con mucho cariño, Samaná, quizás para ustedes, y lo percibo y lo siento siempre que me dan la oportunidad de venir a cantar, es una ocasión muy bonita de pronto escuchar mis oraciones, pero más allá de eso, se los puedo jurar por mi familia, por mi hija, por mis hijas este es un pueblo que llevo dentro de mi alma que cuando no vengo a fiestas me siento como un culo por allá en otro pueblo cantando y ustedes aquí viviendo sin mí, y lo publiqué el año pasado en mi Instagram dije, cuando mi voz está en tal parte, mi corazón está en Samaná con mucho respeto y cariño he tenido la oportunidad de cantar en todos los departamentos que tiene este país hacer 10 giras internacionales con 28 años tener una agenda vendida hasta el próximo año tener uno que otro y fue punto hablando mal de mí y poder decirles con todo el cariño del mundo yo soy más campesino y más pueblo que ustedes yo sí, yo sí que es eso a mí también me criaron en una gran, gran escuela de Manzanares, Carlos y quiero que sepan que me siento más amaneño que ustedes Los quiero mucho Y les canto con todo mi corazón Gracias A todos y cada uno de ustedes Por creer en mí Por apoyar mi talento, mi carrera Tengo 28 años de edad Y jamás en la vida me imaginé Todo lo que está pasando Y todo lo que va a pasar Los quiero mucho La gloria de Dios Pues ya no, mi amor No soy el amor Que sufro por ti La espía de todo Pues ya no, mi amor Me escucharé Y te quiero decir Que te marcha muy bien ¿Dónde está el grito de mi pueblo? ¡Arriba! Y así es que se estrema Para que la quede Pues ya que te marcha muy bien Pues ya que te marcha muy bien Pues ya que te marcha muy bien Pues ya no, mi amor Pues ya no, mi amor Escúchame bien No soy el grito de mi pueblo No soy el grito de mi pueblo